Les contábamos en los titulares, pues, con este trabajo, este tallero, esta actividad de neurociencia. Queremos hablar de neurociencia y le agradecemos muchísimo la disposición al cuerpo técnico de Curico Unido porque está junto a nosotros y ya en la línea el preparador físico de Curico Unido, Patricio Cornejo. Patricio, bienvenido antes que todo. Buenas tardes. Hola Claudio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el contacto y para, bueno, para un poco comentarle el trabajo que estamos realizando nosotros hoy en día aquí en Curico Unido. Efectivamente, efectivamente, porque les pedíamos este contacto porque, uno, no es usual y, dos, creo que también hay que comentarlo y que la gente merece saber cuando existe este trabajo interdisciplinario, que se le llama. Partamos de lo más general. Patricio, ¿qué es la neurociencia? Sí, Claudio, mira, antes quería comentarte que nosotros como cuerpo técnico ya lo estamos implementando desde el año 2017 desde la Universidad de Concepción. Ya. Entonces, ya lo venimos nutriendo, lo venimos aplicando y lo venimos incorporando en nuestra planificación semanal. Entonces, creemos que es algo bien importante. Bueno, ¿qué es la neurociencia? Es lo que todos preguntan, es una palabra bien en boga hoy en día. Básicamente, son todas las ciencias que estudian el funcionamiento del sistema nervioso central y las actividades del cerebro y, además, sus procesos del cerebro. Entonces, ahí entra la optometría, la psicología, la fisiología, la sociología, toda la guía. Entonces, involucramos este tipo de actividades porque creemos que el deportista, obviamente, más allá del trabajo físico, probablemente tal, ¿cierto? También tiene que estar en un entrenamiento más integral que involucre también sus procesos cognitivos, ¿cierto? Su trabajo mental, que son las emociones. La mente son las emociones. O sea, a medida que se va acercando la competencia, obviamente, el jugador se empieza a estresar, se empieza a sentir la competencia, como se dice así, y para eso hay que crear instancias, contextos y trabajo que tiene mucho sustento científico, además, para poder ir a mejorar eso o a reducir eso, de cierta manera. Hola, Patricio, gusto saludarte. Juan Carlos Maldonado por acá. En Neurociencia nos llamó la atención, tuvimos la oportunidad de ver una publicación que hace en la red del club. Tú dices que lo aplican desde el 2017 y que se hace, no sé si escuché bien, lo aplican semanalmente. ¿Cómo lo toman? Obviamente hay muchos jugadores que han estado con este cuerpo técnico de la nómina de Curico este año, pero hay aquellos nuevos que tal vez nunca lo habían realizado. ¿Cómo lo toman ellos y cómo se adaptan a esto? Claro, bueno, como tú dices, mucho gusto. Nosotros tenemos jugadores que ya habían hecho este tipo de trabajo antes, por lo tanto, vamos a hacer un trabajo de integración con los jugadores nuevos, de mucha explicación, de que trabajen en parejas con un jugador que ya lo había realizado con otro, para que de esa manera también se pueda ir trabajando y consiguiendo los objetivos que nosotros queremos lograr. Básicamente eso. Se trabaja en pareja, trabajo muy, muy entretenido, muy divertido, de desafíos, ¿cierto? Son muchos de desafíos. Y eso, básicamente, tratamos de ponerle un problema al jugador para que pueda resolverlo y después extrapolarlo en el día del partido. No sé si ustedes saben, el jugador entra a la cancha con mucha información, ¿cierto? En la cual tiene que tratar de canalizarla de la mejor manera para poder sacarle el provecho posible. Información como, no sé, la táctica fija que el profesor Francisco Bozán y Patricio Almendra les dan. Entonces, tenemos que tener un jugador inteligente, un jugador que esté bien predispuesto, ¿cierto? Para poder cambiar la tarea, resolver las problemáticas que te da el juego, el rival, porque hay una incertidumbre que te da el juego. Entonces, inevitablemente tenemos que estar preparados en todo aspecto. Patricio, yo siempre he dicho que el fútbol es de detalle, de mucho detalle. Y en esa relación, esto de la neurociencia, ¿cuánto ayuda en la convivencia grupal? Sin duda, porque este es un taller que, además de trabajar con la mente, que son las emociones, trabaja los sentidos. Entonces, imagínate que cada vez que les resulta un ejercicio, inmediatamente ustedes pueden ver el video ahí, que es un video flash, ¿cierto? Con una recopilación de imágenes, no es completo. Podemos ver risas espontáneas. O sea, esas risas espontáneas las que nosotros queremos conseguir, ¿cierto? Porque esas risas espontáneas inmediatamente mandan los neurotransmisores al cerebro, que son la dopamina, la endorfina, que te hacen bajar el cortisol en sangre o el estrés del jugador. Entonces, jugamos un poco con eso, de mantener la concentración, de competir con el compañero en una destreza X, y también, con los logros conseguidos por ganar el juego, se liberan este tipo de neurotransmisores que nos ayudan a nosotros a competir mejor. Estamos conversando con el preparador físico de Curicó Unido, Patricio Cornejo, a propósito de esta publicación que se ha hecho en el Instagram del club, sobre el taller de neurociencia que se desarrolló durante la semana, y que, como nos dices, es algo que se viene aplicando desde el inicio del trabajo. Patricio, cuando uno empezó a escuchar de neurociencia, no sé, hace diez o más años, y en el primer mundo, ¿cierto? Borussia Dortmund, qué sé yo, otros clubes, y uno veía esas imágenes, uno pensaba que había que invertir un montón de plata, claro, para hacerlo de esa manera, como con unas especies de gimnasios donde se abrían unos orificios en la pared, se prendía una luz y había que poner el balón ahí. Esto es pensar lo más rápido posible, tomar la decisión lo más rápido posible y ejecutar. Pero resulta que se puede hacer, o lo puede hacer cualquier club, por ejemplo, en Chile, con elementos de otras características, ¿o no? De todas maneras, o sea, esto es lo que yo pregono siempre. Un método que, primero, es súper transversal, que lo pueden ocupar niños, lo pueden ocupar jugadores profesionales, adultos mayores, en cualquier edad, cualquier disciplina, y la verdad que a nosotros, como empezamos a comprar los videos que vienen de Europa, creemos que es inalcanzable. Y uno cuando empieza a investigar y a estudiar acerca de esto, empieza a ver que conjugando estímulos coordinativos, cognitivos y visuales en una misma tarea, lo puedo llevar levantando un color que tenga una X ejecución motriz, ¿cierto? El otro color que tenga otra y así, y voy jugando. Voy jugando con estímulos visuales, coordinativos y también cognitivos, de memoria, por ejemplo, de ir recordando qué colores son cada uno. Y para eso no necesito necesariamente las luces LED, estas que prende y apaga, que también las tengo, pero no son un impedimento. Entonces, siempre es súper fácil y súper aplicativo. Entonces, yo soy el rey del molchino. Entonces, ahí uno debe dar unas vueltas. De hecho, hoy día andaba en la mañana por acá y andaba comprando cositas nuevas para poder ir cambiándole la tarea, que ellos vayan, hoy día, de hecho, tenemos el taller, que se vayan encontrando con nuevos desafíos, que no se vayan repitiendo las mismas tareas, porque si repetimos las tareas todos los talleres, todas las semanas, inmediatamente el cerebro provoca un estado de automatización, que ellos no queremos eso. Entonces, cuando se automatizan las ejecuciones, inmediatamente el cerebro ya no trabaja a una frecuencia más alta. No sé si se entiende. Sí, por supuesto. Entonces, hay que cambiarle la tarea constantemente. Y un poco lo que nos hace el rival. Nosotros le damos un parado de un equipo, el rival nos contrarresta a ellos, tenemos que volver a contrarrestar y así, sucesivamente resolviendo problemas constantemente los jugadores y así también nosotros como Corpo Reino. Cuando uno habla en radio y se enfrenta a cosas como estas que son más visuales, uno siempre dice, ¿cómo lo hago para tratar de explicarlo lo suficientemente bien en palabras para que la gente entienda? Corríjame usted si me equivoco, Patricio, pero bueno, la pretensión es ante un estímulo visual, sonoro, generar una respuesta X, ¿cierto? para aminorar ese lapso de tiempo, entrenar el cerebro para que se tome una decisión y se ejecute una acción más rápidamente. En concreto, a ver, por ejemplo, relátenos un ejercicio cualquiera de los que aplica usted. No, por ejemplo, como el que ya le comentaba, poner luces de colores en el piso y inmediatamente se prenden seis colores, por ejemplo, y un color es el cual me manda a mí ir a apagarlo. Entonces tengo distractores que cuando salga el color, por ejemplo, verde, tengo que rápidamente reaccionar, ¿cierto? Y ir a tocar ese color para poder volver a la posición inicial. A esto después se le puede agregar, por ejemplo, un globito para que tenga el distractor, ¿cierto? Como un proceso de progresión del ejercicio. Perfecto. Yo he visto con sumas, con operaciones matemáticas. Bueno, también. Algunos no dirían muy mal. Con dificilidades de ejercicio, nosotros la verdad, como estamos trabajando hace mucho tiempo con este tipo de trabajos, que tenemos una batería de ejercicio gigantesca, la cual también es importante decir que involucramos a todo el cuerpo técnico, masajistas, kinesiólogos, nutricionistas, se ven todos ahí trabajando con una estación. Entonces es un poco que todos se sientan partícipes de esto. Otra cosa que te quería decir, Claudio, que es muy importante que nosotros, como profesores de educación física, a nosotros nos enseñan, de cierta manera nos doctrinan a entrenar el output nomás. No cómo entra la información. Y este es un juego, un deporte, con alto índice visual. O sea, componente visual es fundamental. Entonces, por eso nosotros hacemos evaluaciones visuales de los deportistas, entonces para poder ver, considerar también de cómo le entra la información, de cuál es su ojo dominante. Por eso hay jugadores que pueden jugar por izquierda, otros no pueden jugar por izquierda, que son derechos, por ejemplo. Y así sucesivamente, también hacemos evaluaciones de atención, de concentración, visión periférica. Entonces, esto está... Ya hicimos la evaluación de entrada y ahora vamos a esperar un par de meses y vamos a hacer el retest, como se dice, para poder ir viendo las mejoras o cómo se va comportando. Yo sé que en esa evaluación, obviamente las conclusiones y el resumen deben ser en el ámbito privado, pero más allá me imagino que hay algunos más aplicados que otros. Yo me las jugaría... Yo creo que el más risueño conociéndolo debe ser Felipe Ortiz, ¿o no? Sí, bueno, la verdad que lo disfrutan harto. Felipe, bueno, ahí sale el video riéndose, disfrutando un poco de su sello, ¿cierto? Pero por lo general, la verdad, una recepción súper buena. Después yo voy haciendo el feedback con ellos también de cómo lo van sintiendo, cómo lo van haciendo. De hecho, jugadores que se han ido para otro equipo o que hemos cambiado de rumbo, me siguen escribiendo, me dicen, profe, ¿qué puedo hacer? Prepartido, quiero seguir sintiendo esa preparación que me va dando este tipo de trabajo, entonces ahí le voy dando algunas tareitas también y enseñándole a poder llegar a competir mejor. Básicamente es eso. Escucharlo a los jugadores para que puedan rendir mejor. Si el jugador no está bien emocionalmente, no vas a rendir, aunque tenga lo mejor el registro físico. Eso te lo dejó claro, bueno, Alexis Sánchez, por ejemplo, cuando llegó al Manchester United. O sea, a nadie le cabe duda que Alexis es un portento físico, que es uno de los mejores jugadores en nuestra historia, de nuestro deporte, de nuestro fútbol, ¿cierto? Y llega a Manchester con una problemática emocional, ¿cierto? personal y la cual no lo permitió rendir. Te arrastra lesiones, te arrastra todo lo que conlleva el estar estresado. Mira, ustedes lo aplican desde 2017, nos decía, ¿cierto? Así es. Bueno, yo a mí me lo... Yo trabajé en Palestino 11 años, cuatro años en el primer equipo y ahí me fue explicando este tipo de metodología Pablo Guiede, en el cual trabajé ahí en Palestino. Él venía con su formación en Europa, entonces... Entonces me fue como metiendo el bichito y diciendo que, mira, ojo, esto se está haciendo en Europa, esto ya hace... en el 2014, 15, imagínate, hace un montón de rato y ya está ahí. Empecé a investigar, a estudiar y... y fuimos llegando a lo que hacemos hoy. Le quería preguntar, ¿existe resistencia todavía a ejercicios como esto o integrar otras áreas del conocimiento en el fútbol chileno en general? Estoy preguntando jugadores, no sé, por lo mismo entrenadores con los que toca convivir en series menores, no hablo de Curicó, en general, dirigentes, o esto está incorporado. Bueno, yo tengo el plus de poder trabajar con un entrenador que... que psicólogo, ¿cierto? que obviamente desde ahí parte la posibilidad de poder implementar esto, de que él está siempre presente en... en... en esta planificación de estas actividades y... y termina decidiendo poder hacerlo. Obviamente, hay gente que no sabe, seguramente riéndose que están fallaseando y esto no es así, ¿no? Esto va un poquito más allá. Estas actividades pueden... pueden tomarse a mal si la gente no... no lo comprende. Y es muy normal, o sea, si la gente que no sabe lo que se está realizando puede ver un video en una red social y puede decir ah, esto están puros fallaseando nomás y no... no están tomando en serio el trabajo y... y hay momentos y momentos de poder trabajar serio y momentos de como nosotros lo... lo consideramos trabajar para buscar otros... otras mejoras. Pero... pero eso, obviamente en Chile, en la región, no hay mucho de... profes o personas que lo trabajen en el fútbol como una planificación semanal, pero sí sé que hay algunos aquí en Argentina que son... que son muy buenos, muy buenos. O sea, esto es como en el cronograma de trabajo de ustedes, así como hay bloques tácticos, hay bloques técnicos, físicos, está el bloque de la neurociencia también semanalmente. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Como trabajo preventivo, como un módulo más de nuestra planificación, tiene un espacio en los trabajos de neurociencia. Profe, bueno, antes de despedirnos, aprovechando la buena voluntad, está de vuelta ante Recoleta, ¿verdad? ¿Ya cumplió? Sí, sí. Sí, cumplí, la verdad que un... la verdad un malentendido ahí, pues tuve que pasar una pelota y... y... me... me enredé. ¿Era primera expulsión suya o no? Sí, la verdad que sí, primera expulsión, sí. Y por eso extraño mucho, extraño mucho. Para la anécdota. Para la anécdota. Sí. Para el currículo. No, para la anécdota, la verdad que a mí no es lo que... que acostumbro, pero bueno, no estáis viendo ahí las pulsaciones por minuto. Obvio. También... O si no... O si no preguntemos a la gente de Arica. Sí, a propósito de pulsaciones. A propósito de pulsaciones. Patricio Cornejo, preparador físico de Curicó Unido, muchas gracias por la... por la disposición y por hablar de esto que nos pareció bien relevante que se está trabajando en Curicó. Gracias, Claudio, bueno, por la invitación y bueno, que sigan apoyando, ¿cierto? Bueno, y este cuerpo técnico va a entregar todo así para poder conseguir lo que todos queremos. Aprovechamos la última, cortita. ¿Están todos bien o no? Los que estaban ahí en fase de recuperación. Sí, estamos al 100, estamos al 100, vamos a competir de la mejor manera. perfecto. Perfecto. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Que nos vayan muy bien. Chao. Chao. Chao.